Hola, soy René Restrepo, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires para mi participación en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud. Hace unos días llegué de Rio de Janeiro, estaba preparándome, fue una concentración muy buena, donde aprendí mucho, cuidé mucha técnica y vengo muy preparado, ya el ambiente aquí es muy bueno, conocemos mucha gente, haces buenos amigos y ya los escenarios son muy buenos, la infraestructura, la organización es muy bueno y me ayuda mucho también a mi preparación.